La verdad, el amor y el Dios, el tierra del Señor, venido hoy al cielo y la tierra. No permitirá que me pare tu pie, tu salida no vuelve, no vuelve ni reposa. El galeán me libraré. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor me guarda su sombra, el Señor está entre ella. El día del sol no te daño. 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 El día del sol no te daño.